¡Tengo de todo para hacer a los héroes más heroicos! ¡Echa un ojo! Acabo de comprar uno de esos para mí. ¡Puedo dar fe de su eficacia! ¡A que mola el raritanio! ¡A que mola el raritanio! ¡Todo listo! ¡Sólo faltan unas coordenadas! ¿Listos para llamar a la puerta de Drake? ¡A que mola el raritanio! ¡A que mola el raritanio! ¡Equipo! ¡Industrias Drake está adelante! ¡En marcha! ¡Sigues viniendo aquí por mi adorable personalidad! ¿Verdad que sí? ¡Buena elección! ¡Genial! ¡Las cuchillas tumbonas me encantan! ¡Sígueme! ¡Enemigos delante! ¡Yo te cubro! ¡Me digo caído! ¡Activo el interruptor! ¡Espera! Versapuente activado Intenta cruzar ahora Cuidado, guardias delante ¡Atacad! Dispara cuando estés listo, yo te cubro ¡Cuidado! ¡Llegan voladores! ¡Quedan dos! ¡El último! ¡El último! ¡No está mal, novato! Parece que hay mucha seguridad ¿Alguna idea para entrar? Ratchet, la última vez que estuve aquí, usé los conductos de purificación del aire para escapar Quizá ahora podamos usarlos para entrar Muy bien, Clank ¡Mira! ¡Ahí! Ten cuidado, Clank Adelante, Rangers Estoy dentro de la ventilación de Industrias Trek Bien, cadete, ojalá estuviera en ese conducto contigo, pero con esta musculatura normal Hay un Terminal de seguridad al norte Hay un terminal de seguridad al norte de tu posición Si lo desactivas, los Rangers deberían poder acceder al edificio ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo aquí? Habrá un modo de atravesar esta sala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enhorabuena! Ahora salid a fastidiarle el día a alguien. ¡Encuentre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está el juego entero! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo ha funcionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya casi estoy, pero he encontrado un obstáculo. El ayudante de Drek, Zed, intenta impedirme que llegue al terminal de seguridad. Entendido. Elanis, llena por completo la fábrica de minas pirofíricas. Ah, quizás sea más seguro dejar que Clank se encargue de esto. A mí también me gustaría. Elanis, llena por completo la fábrica de minas pirofíricas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bots! Se ha descubierto un error en los ajustes de vuestro sistema No rellenéis las baterías con alegría, sino con energía Diríguenos al ingeniero más cercano para que os actualice el software Ingenieros, el presidente Drek os ha programado desde ya cursos de mecanografía obligatorios ¡Gracias! ¡Gracias! Reclamando a Kibot no autorizado A todos los bots de guerra El presidente Drake quiere agradeceros el duro trabajo Se servirán sándwiches de helado en la cafetería De una y diez a una y cuarto de la tarde Asimismo, recordamos que hoy se celebra Una reunión obligatoria de una a una y media en la cubierta B Los bots que no acudan serán destruidos sumariamente Debería probar a poner un gadget bot en la cinta transportadora ¡Vale! ¡Ya está bien! ¡Esto se acaba aquí! ¿Cómo has superado mi brillante? ¡Vale! ¡Esto se acaba aquí! ¡Gracias! 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 Así que quieres pelea, pues pelea contra un bot de guerra. ¡Dale una buena! Espera a que Víctor vea que te he capturado. Me convertiré en el secuad número uno. Que se pase el día moviendo cajas. ¿Y qué tal dos bots de guerra? Contra eso no puedo competir. No está mal para un defectuoso. He, 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 he. No, no, no. No, 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 no. Nada puedes hacer respecto al hecho de que esta caja bloquea el paso a la sala de seguridad. Sí, yo me rendiría en tu lugar. Hmm, ese imán podría hacerme de ayuda. No se ¿Tengo que tener tantos correos sin leer ya? ¡Dejan de destrozar cosas! ¡Que me lo quitan de la paja! Espero que Víctor no me vea así. ¡No habría quien lo callara! ¡Ah! ¡Este desastre me costará el trabajo! ¡Este desastre me costará el trabajo! ¡Ah! ¡Me estoy perdiendo Lance y Janice! ¡Y es el final de la temporada! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta la pinta de ese imán! ¡Imanes! ¡No me fío de ellos! Me gustarle. No me gusta nada la pinta de ese imán Imanes, no me fío de ellos Esa grúa requiere varios energy bots Debo registrar esta sala ¿Qué estás haciendo? ¿Estás usando ese imán? Todo esto es propiedad de Industrias Trek Eso que haces es una grosería ¿Acaso vamos nosotros a tu guarida a manosearte los imanes? Te acercas demasiado ¡Eh! ¡Bájame! ¡Te lo advierto, robot! ¡Ese terminal y tú sois propiedad de Industrias Trek! ¡Ni se te ocurra ejecutar esa orden! ¡La has ejecutado! ¡Pues no hagas doble clic en el icono de seguridad para anular nuestros sistemas! ¡Has vuelto a hacerlo! ¡No puedo creerlo! Equipo, he desactivado la seguridad de la instalación Genial, sodio ¡Nos vemos en la fábrica! ¡Buen trabajo, amiguito! ¡Bien hecho, Clank! ¡Sí, espera! ¿De qué estamos hablando? Me he despistado un segundo Vale Entremos y busquemos a Trek Dunno ¡Innova ¡Un forbidio disfrútero para todas! ¡Tot no se vea! Espero que disfrutéis de la visita a mi fábrica, Ranger. He dispuesto a una demostración de los últimos modelos del puente Gustavo. Parece que la oficina principal está ahí arriba. ¡Oh! Esta línea de ensamblaje es el lugar donde me crearon. Me embarga en sentimientos contradictorios. Señor Durkorn se aburre. Señor Durkorn no necesita victores. ¡Haga método! ¡Vamos, Ratchet! ¡Vamos, Ratchet! No te quedes atrás. Hazme un a tope. Esto bastará. Sinfonía y dolor. No te quedas en un vuelo adicto. Lo prometo. ¡Ademigo! ¡Caído! No te quedas en un vuelo adicto. Hay repostaje tras ese campo de fuerza. Ve a la estación. Yo te cubro. No te quedas en un vuelo adicto. No te quedas en un vuelo adicto. ¡Buen trabajo! No te quedas en un vuelo adicto. 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 Solo te quedas en un vuelo adicto. Yo me no tengo quiero adicto. No te quedas en un vuelo adicto. ¿Hielos? ¿Tienen más? ¿Hielos? ¿Hielos? Despejado por aquí. En marcha. Ahora, usa el ganzuotrón para acceder a la estación de repostaje. 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 la estación. Sígueme. ¡No! ¡Drek y sus estúpidos campos de fuerza! Hay un terminal de seguridad en... ...el otro lado de la estancia, frente al despacho Entra ahí para desactivar el campo de fuerza ¡Más bots acercándose! Vamos a eliminar a esos bots y luego a desactivar esos láseres ¡Capitán! ¿Estás ahí? ¡Nos atacan las razas de a mí! ¡Necesitamos apoyo! ¡Cambio! Entendido, Ranger. Yo aquí ando algo liado ¡Sí! Un montón de enemigos Demasiados, la verdad ¡Largo, enemigos! ¡Sí! Me atacan con fuego pesado, así que temo que no podré asistir Así que... Buena suerte Brax, no nos vendría mal algo de ayuda ¿Brax? ¡Están aquí! ¡Toma esa apestosa sinteroide! ¡Genial! Bueno, parece que estamos solos ¡No hay ningún más! ¡Por la sala de seguridad! ¡No hay nada! ¡Más! ¡Por la sala de seguridad! ¡Area segura! ¡En marcha! Ahí está el terminal de seguridad. Debes desactivarlo. ¡Area segura! ¿Eh, por ejemplo, ruido bastante cerca del río? Eh, ¿es mejor? ¡Esta es el paralelo! ¡Electiva! Ya os podéis relajar. Estoy aquí. Adiós, Ranger estúpido. ¡Ah! ¡No! ¡Estoy bien! ¿Quieres este mismo? ¡Yu-hu! ¡Hora de conocer a la familia! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor punto en Avenida López! ¡Ja, ja, ja! Disfrutadme los últimos momentos de vida, Rangers. Me gustaría quedarme a concentrarlos, pero tengo que correr. ¡Me apañale! ¡No podremos dejar escapar! ¡Para ese gusano! ¡La muerte! ¡Me río de tus patéticas armas! ¡Ahora los Zulcon van a destruirte! ¡Sigue disparando! ¡Ahora los Zulcon van a activar su increíble escudo! ¡Destruye el escudo! ¡Sigue disparando! ¡Funciona! ¡Ya no hay escudo! ¡Fuego! ¡Papá! ¡No hay escudo! ¡No hay escudo! ¡Yú! ¡Donde detengan! ¡No hay escudo! ¡Qué saludo! ¡Si nos creepones! ¡Ahora no hay escudo! ¡Se cae! ¡N 16, 6, 3, 2, 1! ¡-icia, ya sal fue! ¡N 16, 6, 32, 1! ¡-aooo! ¡Tignado! ¡ HAS changed! ¡N 16, 8, of surge! ¡Ajira! ¡ largest résair la escudo! ¡N 16, 3, 3, 4, 2, 1! ¡D! ¡N 16, 30, 3, 2, 1! advancement! Ahora te conocerá la familia Disfrutad de los últimos momentos de vida, Rikers Me gustaría quedarme a concentrarlos Pero tengo que correr Ni a pa... ¡Añales! No podemos dejar escapar a ese gusano ¿Usas disparar a la señora Fulcon? Ahora los Fulcon van a destruirte ¡Sigue disparando! ¡Funciona! ¡Destruye el escudo! ¡Esculpe el escudo! ¡Maricón, intelligence! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo osas disparar a la señora Zurco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¿Puedes mirar esta cerradura? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos dentro! ¡Vamos! Fascinante. Son planos de algo llamado desplanetizador. ¿Desplanetizador? ¿Y Drek para qué va a destruir planetas? Destruir no... No hay un minuto que perder, Rangers. Encontremos y vayamos al desplanetizador ese. ¡Gracias! ¡Gracias!